de coágulos, y es que estamos en estos tiempos festivos donde muchas personas viajan por avión, viajan ya sea por automóvil, y cuando es más de cuatro horas, eso es un riesgo para desarrollar coágulos. Le puede pasar a mujeres embarazadas, mujeres que usan contraceptivos orales, y personas que están inmóviles, como les decía, ya porque están viajando, porque tienen una condición. Básicamente, ¿qué es lo que puede haber sucedido en este caso? Como decía, pueden ser personas que están tomando contraceptivos orales, mujeres embarazadas, pero algo que ocurre con frecuente, son personas que están viajando ya sea por avión o por auto por más de cuatro horas. Y miren lo que realmente sucede. Imagínense que usted es esta persona que está en el avión, no se está moviendo por mucho tiempo, y lo que sucede es que esa sangre que está en esa arteria no se está moviendo, no está circulando, y se forma el coágulo. Cuando se forma ese coágulo, básicamente los síntomas que la persona tiene es enrojecimiento de la pierna, hinchazón en la pierna, y esto ya de por sí es una emergencia médica que hay que tratar. Lo que sucede es que hay veces que ese coágulo, que básicamente estaba en esa pierna, se va a desprender y se va a ir a los pulmones, que es lo que le pasó a Roberta. Una vez está en los pulmones, ese coágulo te causa dificultad respiratoria, te causa dolor de pecho, y puede ser una emergencia clínica en donde la persona realmente hasta se puede morir. Básicamente, el tratamiento se le da a un anticoagulante, que lo que hace, como ves, es sacar ese coágulo de la arteria para que la sangre pueda volver a fluir. Así que esto es una emergencia médica, que si usted tiene esos síntomas en la pierna, o esos síntomas de dificultad respiratoria, dolor de pecho, específicamente después de tener el problema en la pierna, tiene que ir a la sala de emergencia porque puede ser de vida o muerte. Pero para hablarnos más de esto, quiero invitar al neumólogo, Martín Valdivia. Por favor, Martín, pasa con nosotros. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, muchísimo gusto. Obviamente el caso que vimos fue un caso extremo de embolia pulmonar, pero para que la gente entienda, ¿cuáles son esos síntomas que ellos tienen que tener en mente que les puede decir que tienen un coágulo en el pulmón? Bueno, los síntomas principales generalmente es la falta de aire. Muchos pacientes se quejejan que les falta mucho el aire. Otro dolor de pecho, como dijo. A veces el dolor de pecho es con la respiración. Cuando respiran, ahí sienten una clavada. Ese es el típico... Yo siempre digo, es como si le estuviesen espetando un cuchillo, ¿no? Un cuchillo. Aquí en uno de los pulmones. Sí, si es que hay un coágulo, a veces esa parte del pulmón se pone isquémica, no recibe sangre y ese dolor. Tos también. Han tenido pacientes con tos. Hay mujeres que nos están escuchando. Obviamente yo mencioné que mujeres embarazadas, mujeres que usan contraceptivos orales, son vulnerables. ¿Se deben preocupar todas las mujeres embarazadas y todas las mujeres que toman anticonceptivos? ¿O esto sucede rara vez? Bueno, si te pones a pensar el número de mujeres que están en anticonceptivos orales, es relativamente raro. Yo creo que hay pacientes que tienen una predisposición. O sea, si es que en tu familia hay alguien que tiene coágulos o varios miembros, no debes tomar anticonceptivos. Si es que eres fumadora, no debes tomar anticonceptivos orales. Hay mujeres que fuman y están en anticonceptivos. Sí, sí. O por ejemplo, pacientes con cáncer también tienen el riesgo de formar coágulos. Entonces, si es una mujer que tiene cáncer o tuvo historia de cáncer, no es una buena idea que tome anticonceptivos orales. Finalmente, háblenos un poco del tratamiento porque se usan anticoagulantes para licuar la sangre, pero la gente se preocupa de que el tratamiento es peor que la enfermedad. Bueno, eso es cierto. Pero yo siempre digo, es mejor transfundir al paciente que tratar un coágulo. El problema es que cuando el coágulo no se trata correctamente, ese coágulo va a crecer, va a crecer, va a crecer y es mortal, puede morir. Si es que hay un sangrado, por ejemplo, bueno, podemos parar momentáneamente la anticoagulación y transfundir al paciente. O sea, que básicamente lo que me está diciendo es que si usted tiene un coágulo, por favor, no tenga miedo de utilizar el anticoagulante porque le puede salvar la vida. Y si acaso tiene una complicación de sangrado por el anticoagulante, entonces, obviamente, uno lo puede ayudar con una transfusión de sangre. Claro, claro. ¿Esto es algo que usted lo ve frecuentemente? Sí, mire, pasa mucho que los pacientes dejan de tomar su anticoagulación y regresan al hospital con un coágulo más grande. O por decir, en el caso de warfarina, que es uno de los anticoagulantes que usamos, los pacientes dejan de ir al doctor para hacer su chequeo, para que les chequeen los niveles en la sangre. Y también eso trae consecuencias. Necesitan un seguimiento estos pacientes en nuestras clínicas para que vean cuánto tiempo más necesitan anticoagulantes. Porque no es por toda la vida, a veces es por unos meses. Usualmente es de cuatro a seis meses, ¿no? Sí, sí. Muy bien, muy bien. ¡Gracias!